La quiropraxia es una ciencia, arte y filosofía de corregir subluxaciones vertebrales. Para que la gente lo entienda, una subluxación vertebral es una desalineación que se produce en la columna. La quiropraxia consiste en ir corrigiendo esas desalineaciones para provocar que el sistema nervioso quede libre de interferencias y se puede expresar en toda su plenitud en el cuerpo humano. No solo las mejorías son a nivel de dolores como lumbalgia, cervicalgia, sino provoca un bienestar en todo el organismo. Un sistema libre de interferencias hace que uno tenga un montón de mejorías, desde dormir mejor, alimentarse mejor, tener mejor función digestiva, tener más vitalidad. O sea que en realidad corregir una columna apunta a mejorar el funcionamiento de todo nuestro organismo. Eso es más o menos a grandes rasgos en qué consiste la quiropraxia. ¿Qué tipo de personas suelen venir a hacerse consultas o controles sobre esto? Bien, es una buena pregunta. En realidad se dice que para hacerse quiropraxia hace falta estar vivo y tener una columna. O sea, con esto quiero decir que todo el mundo puede hacerse quiropraxia. Se ajusta desde bebés o niños hasta personas mayores. Por supuesto varían las técnicas y varía el abordaje del paciente. Pero no hay, digamos, una contraindicación exclusiva para hacerse quiropraxia. Se le hace siempre, por supuesto, una anamnesis, una charla con el paciente. Tenemos por ahí lo que se ve de fondo que es, esto es un termoscano, un termógrafo que nos permite ver en el momento las zonas inflamadas de la columna. Que es un método diagnóstico que se está utilizando en los países extranjeros en quiropraxia. Bueno, que lo he podido conseguir y la verdad que es un aporte importante para cuando se hace una visita a quiropraxia o hacer un diagnóstico. Y después hay un montón de diagnósticos y evaluaciones del sistema nervioso que nos da, digamos, la certeza de dónde está por ahí la sulusación vertebral en la columna. Y luego hacer la anamnesis, la inspección, la charla con el paciente, la evaluación. Se procede, por supuesto, a corregir estas sulusaciones vertebrales. Y posterior a eso siempre se dan recomendaciones en cuanto, digamos, a su bienestar general y a promover y elevar su nivel de salud. O sea, en realidad se trata de ver, o todos debemos tratar de ver al paciente en su generalidad. Si ha necesario derivarlo a otro profesional, por alguna razón se lo deriva. Y si no, se dan recomendaciones básicas como para que ellos, aparte de estar bien de su columna, lo acompañen con una mejoría en todo su sistema. Por supuesto, para que tengan un bienestar general. Bueno, ¿qué siente el paciente después de hacer una visita al quiropráctico? Bueno, generalmente lo que siente es un bienestar. Al liberarse el sistema nervioso se siente como mucho más relajado, con mucha más energía. Siente un bienestar general, un alivio, un cuerpo más liviano. Pero muchas veces, cuando el paciente, digamos, tiene demasiadas sulusaciones vertebrales, lo que le provoca a veces es una, se llama, agudización de los síntomas. Que es una de las primeras etapas de la vuelta a la salud. Esta agudización de los síntomas consiste por ahí en que sienta dolor, se sienta mal durante los primeros dos o tres días. Siempre se recomienda tomar mucha agua, descansar, no hacer mucha actividad y comer sano y esperar 48 horas, que todo eso se revierte sin ningún problema. ¿Cuántas secciones mínimamente necesita una persona para solucionar estos problemas de columna? Entonces, generalmente se hace de cuatro a cinco visitas para sacar una evaluación, pero hay gente que en una o dos visitas se siente bien y no sigue. Pero como para dar o estipular una serie de visitas, siempre le digo que por lo menos van cuatro o cinco. Estamos acá atendidos en el centro de jubilados todos los jueves por la tarde a partir de las 14.30 horas.